Desde que yo nací, se bailaba salsa. Digan lo que digan, lo mío es salsa. Saludos mi gente. Esta noche le traigo otro video de Salsa con Swing. Espero que sea de su agrado. Y gracias por siempre apoyar nuestra música. Y como decía el famoso Hector Lavoe, los quiero de gratis. Gracias. Deseo varón, deseo varón. Su hijo es un niño hermoso y grandote el señor es clase o varón. ¡Vaya! 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 Gracias varón, señores, gracias varón. Que contento yo me siento, es muy grande la emoción. Gracias varón, señores, gracias varón. Aunque cantar lo de nuestro amigo nació balón Nació balón, señores, nació balón Aunque pueda disfrutar del fruto de nuestro amor Nació balón, señores, nació balón Aunque pueda disfrutar del fruto de nuestro amor Nació balón, señores, nació balón Es muy grande y muy hermosa Que el Señor me lo bendiga Nació balón, señores, nació balón Atrumpirle a su madre por la lucha despedida Nació balón, señores, nació balón Y sobre la dedicación para traerle a la vida Nació balón, señores, nació balón Nació balón, señores, nació balón Que el caballero para educarle Que mi carne dio tensión Nació balón, señores, nació balón Que cree que con la mente será Y cantando esta canción Nació balón, señores, nació balón La escuelita, la escuelita Yo la quiero con amor Que con amor Nació balón, señores, nació balón Sobre la obra más feliz Me hicieron un bojón Lojas, nació balón Yo la quiero con amor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video